¡Oh, oh, oh! ¡Salero! 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 Ey, ¿qué pasa mi gente de la Junta Plus? Soy Franz y estamos directamente del Estadio Monumental porque estamos viendo el último vuelo del Pajarito Valdés. Nosotros no podíamos faltar, claramente estamos relacionados con la música y eso es porque hay artistas urbanos involucrados. Tenemos la Loyalty, también está Juliano Sosa, me informan por ahí que va a estar Marcianeque y el Jordan 23. Así que nosotros vamos a estar aguja, vamos a estar pasando los camarines, vamos a estar hablando con los cabros para saber qué sucede realmente y cómo está siendo esta despedida del Pajarito Valdés. No se desconecten. ¡La Junta, la Junta, no! ¡Eh! ¡La Junta, la Junta! ¡Ja! ¡Vamos a hacerlo más orgánico! ¡Mira, me voy a pasar comiendo para acá y me lo voy a pillar así que vamos a pagar! ¡Oye gente! ¡No nos hemos despegado de la entrada porque la gente está entero motivada, todos los albos están... ¡Fégate! ¡Cacha! ¡Oh! ¡Has sido el motivo Colo Colo! ¡Aguante el popular! ¡Oye! ¿Conoce la Junta, la VEN? ¡Si! ¡Junta Blue! ¡Maldito! ¡JC! ¡Dale color! ¿Con qué resultados se despide el Pajarito hoy día? ¡No! ¡Ganador, ganador! ¡Unos 3-0! Mínimo, 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 base, base. Y miren con quién me encontré, con Ojitos Rojos, ¿cómo estás? Ojitos Rojos, toda una historia. El único reportero que ha llegado más lejos con esto que se llama sudor de la frente. Estoy echando de menos el buen fútbol chileno, porque hace dos mundiales que no vamos a ninguna parte. Vamos con el nuevo técnico que ganó 3-0 Chile. Esperanza tenemos de llegar al próximo campeonato del mundo de Estados Unidos 2026. He dicho, buenas tardes, estudio. Adelante, colegas, que le vaya muy bien a ustedes. ¿Qué le diría ahí al pajarito? Aguante Colo-Colo. Aguante Colo-Colo. Aguante Colo-Colo, mi gente. ¿Cómo te llamas, compañero? Te probé en Cáceres. Gustazo. ¿Qué estaba esperando acá? Me imagino que la despedida del pajarito. Sí o sí, pero un partidazo, sí o sí. Un partidazo y es nuestro amigo, hay que venir a apoyarlo en todo. ¿Cómo se conocieron? Jugando a póker. ¿Jugando a póker? ¿Y cómo es el pajarito para el póker? Bueno. Bueno. ¿Quién gana? ¿Más usted o el pajarito? Todos, todos los del grupo. Y él es... Se parece, se parece. Sí, se parece. Más con el coño Río, el invitado especial. Oye, ¿algún mensaje al pajarito ahora que se retira? Pero vamos a apoyarlo, pero siempre va a estar activo. Va a jugar con los otros, ahora entre amigos. Y le decíamos lo mejor, sí. ¿Este es el equipo que tienen con él? Sí, es el equipo que tenemos con él. A ver, ¿podrán las camisetas ahí? Mira qué corte, hermano. Mira. Bien, bien. Oye, está bonita, ¿eh? Ya tenemos una copa ya. Me da corte. ¿Ah, ya tiene una copa? Ya tenemos una copa. ¿Y ahora el pajarito ya no se puede soltar entre amigos? Pues ya no se puede distraer más con otro equipo. Con Nuno. Con Nuno. Fundador el hombre, fundador. ¿No fundador? Sí. ¿Y le sigue metiendo ahí como nunca? Como nunca. Muy bien, muy bien. Oye, ¿algún mensaje por acá también del entre amigos por el pajarito? Decían lo mejor en lo que viene ahora. Oye, lo bueno es que se portan bien por acá, parece. Somos todos peluzones, todos peluzones. Vamos ahí con los amigos del pajarito. Nosotros vamos a seguir dando vueltas y vamos a meternos para allá, para el backstage con los artistas, porque queremos saber qué sucede antes de que canten acá en la cancha del Estadio Monumental. Nos vemos en breve. Oye, hermano, ¿cómo te sentís? ¿Cómo te sentís tú, hermano? Yo creo que eso es lo importante. No, venimos a tenerle cansado, hermano, molido, pero con el quizado, compañero. ¿Qué posición juega Jordan 23? Delantero, delantero, neto. ¿Puro golazo? No, sí. ¿Cuántos goles metes hoy día? No, ahí lo que salga, es que uno no es muy bueno para la pelota, pero ahí lo que salga, no vamos a mojar la camiseta. ¿Cómo te sentís ahí como siendo ya parte del multiverso de Colo Colo, hermano? No, orgulloso, hermano. Orgulloso, hermano mío, mira esta polerita. Hermano mío, Carrero, corazón, paz, descanse, Jairito por siempre. Muchas gracias, hermano. Bendiciones, hermano. A las juntas, padre. ¿Todo bien? ¿Cómo te vas, bro? Vamos, vamos, ready para jugar y ganar, hermano. ¿Qué posición juegiste tú? Delantero. Delantero, ¿cuántos goles metes Juliano Sosa y Tía? Tres. ¿Hat-trick? ¿Se lleva la pelota? La yo. Bueno, hermano, ese es el corte, Juliano. Y Marciano, ¿cuántos goles metes hoy día? Uno, aunque sea. Uno, aunque sea. ¿Se lo diga en la junta? Sí, sí, sí. Quizazo, espacios, hermano. Bueno, ya venía un frecuente acá en las despedidas, sobre todo el colo, jugaste el de Esteban, hermano, ayer está ahí en esta. ¿Cómo te sentís siendo parte ya del multiverso colocolino, siendo hincha también del equipo? Feliz de que se dé esta oportunidad de poder compartir, de venir a disfrutar aquí con la familia, aparte que el pajarito vale es tremenda persona, un hermanito mío personal. Estar aquí en su despedida es un momento súper importante para él y que nos considere el pajarito, hermano, feliz. Nosotros siempre vamos a estar ahí, aparte que desde pequeño que somos fanáticos y imposible decirle que no hago los colos. ¿Qué te parece también esta instancia que generan los mismos futbolistas? Ya sabemos que la música urbana y el fútbol igual siempre están un poco relacionados, pero igual como crear instancias que generan que los cabros puedan cantar antes, presentarse ante hinchadas enteras, hermano. La selección lo hace, los futbolistas cuando ya se están retirando también. Es bacán, pues Pulento nos considera, aparte que igual son cosas muy diferentes entre la música y el deporte, pero toda la gente nos une, ¿me entiendes? Toda la gente le gusta entrar a música, aparte que igual es la gente del pueblo, así que que nos consideren esto es bacán, pues Pulento venía a darle alegría, aparte que hay hartos niños igual y los niños se ponen contentos. ¿Cómo pensáis que le va a ir? Y un saludo, o sea, hay un mensaje también ahí para el pajarito, ahí a través de nuestras pantallas, como tú, como hincha del colo. Pucha, pajarito, decirte que muchas gracias por todas las alegrías que nos diste en Colo-Colo, de verdad que todo el pueblo colo-colino estamos súper agradecidos de ti, de todo lo que hiciste por el club, de todos los goles, de todos los pases, de todas las veces que corriste cada pelota, muchas gracias mi hermano, de verdad que para nosotros, que somos fanáticos de Colo-Colo, valoramos mucho que un jugador se saque la chucha en la cancha, así que muchas, muchas gracias, y más allá del talento que tiene hermano, gracias por tu persona, el corazón que tienes, pajarito, aquí vamos a estar bancando siempre mi sangre. ¿Cómo estás amigo? ¿Cómo te sentís hoy día con un día tan especial como despedir al Jaime? Estoy como medio nervioso, sí. ¿Nervioso? Pero si no es la primera despedida que vivís. No, bien, bien, feliz, feliz por Jaime. Bueno, en tu despedida jugó bailita, aquí también se están presentando los cabros, ¿cómo sentís este vínculo también que tienen con la música de ustedes? Y no sé, yo siento que animas también a los camarines, fijo que ponen música a los camarines. Sí, obvio, obvio, siempre se ha puesto música a los camarines, antiguamente era cumbia, todavía cumbia, reggaetón, más muchachos urbanos que hoy día ya son destacados, así que se mezcla un poquito el fútbol con la música urbana, y eso también le hace bien al público, a la gente que hoy día viene a ir apoyarnos y a estar con nosotros. Sí, oye, ¿cuántos goles metes este ánparo hoy día? Hoy día la despedí a Jaime, a Jaime tiene que hacerlo. Franco, hermano de la junta que habíamos hablado, ¿todo bien? Bien, bien, compadrito, ¿todo bien? ¿Cómo te sentís en un día tan especial como hoy? No, me siento bien, contento, emocionado, nunca pensé que llegaría tanta gente y ver el estadio como está, bueno, me hace sentir orgullo por todos los hechos acá en Colo-Colo y que la gente valoró y por eso hoy día están acá, así que estoy muy feliz. No, y bueno, también tenés presencia importante, hay hartos artistas también, hartas estrellas también de Colo-Colo. Hay una conexión igual ahí como con el público más juvenil al toque y ¿cómo te sentís también teniendo el respeto de todos los artistas también que son del Colo? Y bueno, los que son del Colo también. Y también, ¿de dónde nace la intención de traer a los cabros? No, los muchachos siempre estuvieron con la disposición de venir a participar, algunos son fanáticos de Colo-Colo también, fanáticos míos, entonces estuvieron siempre con la disposición de venir. Yo estoy muy contento que estén acá, tú sabés que, bueno, el género urbano en este momento la está rompiendo y los muchachos quisieron estar presentes acá con todo el pueblo de Colo-Colo. Está todo oscuro, pero es porque estamos escuchando los latidos del Estadio Monumental aquí en el túnel de Colo-Colo. Mira, mira, mira para arriba. Eso es lo que tienen que ver todos los jugadores del Albo cuando tienen que entrar a la cancha. Si eso no le da el quizazo, si eso no le da el poder, miren, cachen el túnel, es otro corte, es otro nivel. Usted nunca lo ve pisado y nosotros vamos a entrar a la cancha con este quizazo de los Albo. Me encontré con el casi goleador de la fecha. Gol, casi gol delantero, lateral. El lateral. Oye, ¿cómo te sentís, hermano? Bueno, ya sabemos cómo te sentís, pero ya jugando con los pies acá en la cancha. Hermano, rico, hermano, contento igual, agradecido igual de la invitación, hermano, para mí algo súper importante y que la gente nos pueda ver aquí también haciendo deporte, cosas positivas, e incitando también a que la gente se motive a jugar a la pelota, hermano, y despidiendo al gran pajarito, que, hermano, un crack de Colo-Colo. Bueno, ¿es legendaria la foto de Juliano Sosa en la Estadua de Libertad con la Universidad de Colo? Sí, para mí hoy día, como te digo, hermano, estoy viviendo un sueño de poder estar aquí, estuve en el túnel, hermano, he sentido la energía del público, hermano, increíble, increíble, hermano, estar en los camarines con los jugadores, súper buena energía, todos tiramos la talla, lo hemos pasado súper bien, hermano, súper bien. Oye, el Juliano que tenía esa camiseta, el Juliano que llegó a Estados Unidos ahí con esa camiseta del Colo, si me hubiera imaginado que iba a estar acá, hermano. No, en verdad, nunca me lo iba a imaginar que iba a estar acá, hermano, y como te lo vuelvo a repetir, para mí es un sueño que estoy cumpliendo y agradecido, agradecido, mayor agradecido. Oye, pero no salió el gol. No ha salido, pero va a salir. ¿Va a salir? Ya se limpia. ¿Para la Junta, no? Para la Junta, Héctor, se lo digo, para la Junta, Héctor. ¡Para la Junta, Héctor! Hola, te vengo a guayar a la banca de Colo-Colo. ¡Concha, santa! ¿Pensabas estar acá sentada, así al lado de la cancha? No, no me lo esperaba. Sí, primera filita, una princesa ahí viendo el partido. ¿Te saludó Mati Fernández? Me saludó Mati Fernández recién esta mano, no me la voy a lavar nunca más. Oye, ¿cómo te sentiste cantando frente a miles de personas en el estadio de tu equipo? Obviamente es duro porque son mayoría hombres y todo, pero normal, en verdad, como todo en la vida, siempre en el género también, entonces dando cara nomás, pues. ¿Piel de acero? Piel de acero, exactamente. ¿Y esa camiseta? ¡De Vidal! Yo quiero puro saludar a Vidal. ¿Y no lo he visto? No lo he visto todavía, pero... ¿Te lo vamos a traer? ¡Ah, no lo haces! ¿Algún mensaje para el pajarito porque este video se lo voy a mostrar? Pajarito, muchas gracias por todo, feliz y un honor estar en tu último vuelo y nada, que siga volando nomás, pues, grande, un crack. Y que siempre va a estar en nuestros corazones. Colo-Colo. Colo-Colo también. ¡Le dio mal el beso, le dio mal el beso! ¡Córtenle esa huella! Ahora no, ahora no. ¿Y Colo-Colo? Colo-Colo por siempre. Bien, mi gente, Alba, estoy acá con una leyenda de Colo-Colo. Calulo y Meléndez, ¿cómo estáis hoy? ¿Cómo te sentís en este día, en especial, la despedida del pajarito? Bien, bien, la verdad que yo creo que hay que despedir al pajarito como se merece, como un grande que fue en nuestro fútbol. Y es un crack, pues, así que espero que él lo pueda disfrutar, que lo pase bien, que se vaya contento y eso es lo más importante. Además se siente como una vuelta generacional interesante acá con los artistas urbanos que se escuchan como los cabros. Sí, sí, importante. Si uno ve el marco de público, eso es lo que va dejando el jugador, es lo que va transmitiendo y traspasando en el tiempo. Los abuelos, los papás, le van traspasando a sus hijos, a sus nietos, quien fue cierto pajarito. Y como dices tú, con una gama también de artistas urbanos, que es un complemento importante, esto es un show, no nos podemos olvidar de eso y esperemos que termine lo mejor posible. ¿A cuál le tenís más fe, los cabros? No, 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 vamos a ver, el que... No se moja, no se moja. No, no, el que... El Pailita ya tiene sus cositas, la otra vez demostró, el que entró también ahora tuvo un par de remate al arco. Pero el Pailita se peló un gol solo en la... ¿Te acordás? Sí, ahora se dio a reivindicar. ¿Los vais a partir? No, no, hay que... Hay que dejar los que jueguen, que lo pasen bien. ¿Jugaste? Ya, todavía no vamos, ahora, ahora entró. Es que no nos dejaron pasar, nos dejaron entrar recién, ¿no? ¿Ya lo vio? Sí, pesado. Ahora viene como el Urbano, allá están jugando los profesionales, ahora vienen los... Los pesados. Ahora vienen los pesados. Ahora vienen los malos. No, yo creo que le meten igual, le meten. Ahí algo vamos a hacer, ojalá salga su bolsito, lo sé, ahí. Oye, ¿dónde vas a estar? En el izquierdo voy a estar para ir a celebrártelo. Ah, hermano, acá, ahí. Sí, vamos a celebrar, eso. ¿Qué significa el colo para ti? Un orgullo, compañero, un orgullo. Nosotros venimos ahí de la pola, todos mis compañeros, todos mis amigos, terribles metidos en la bolada con el estadio, calláis, terribles fanáticos. Y uno mismo, por mi equipo de población, Unión Antártico, está inspirado en el colo, por el equipo, todo blanco, por negro, todo, calláis, entonces, las banderas, todo, todo, hermano. Oye, y una palabra para el pajarito ahora como artista invitado y como hincha del colo, igual. No, no, un orgullo igual para todos los chilenos, mis compañeros, el pajarito. Una grande carrera, orgulloso de él, así que le agradezco igual por invitarme, hermano, por considerarme muchas bendiciones y que sea un bonito día hoy día, hermano, que sea inmemorable para su carrera, porque igual es un día importante y uno igual se siente puro éxto, orgulloso de que lo considere, calláis, así que bendiciones para mi hermano pajarito Valdés, puro éxito en su vida. Oye, y acá con el Jordan 23 nos despedimos de este medio tiempo, vamos a ir a dejarlo jugar. Ahora vamos a la cancha, ahora vamos a la cancha. ¡Hat-trick! 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 ¡Sale! Otro emblemático de Colo-Colo ¡Carlos de Chino Caceli! ¡Ahí está! ¡Solo, solo! ¡Mira para Esteban! ¡Mira para el... ¡Qué talento! ¡Qué talento en la cancha Lacky Brown! ¡Todo celebrando con el equipo blanco! Terminamos el partido, no encontramos el primero que nos encontramos Chico Alfa. ¿Qué pasó? Faltó el golcito, ¿no? Sí, faltó el golcito, pero no, gracias por la invitación al pájaro. Vení a acompañarlo. Sí, bueno, y contento también por la situación, ¿no? Sí, bueno, sí, no, bonito. ¡Mira, mira! Oye, el esquivo Luki Brown, el hombre que hemos invitado 100 veces y no llega nunca. ¿Qué pasa? Nah, igual he estado... Por la última vez, yo sé que a la última vez llegué atrasado, pero con cosas, problemas y entendible, pero nada, estoy contento de estar acá con mis colegas. Creo que es un estimo muy bonito para el pajarito Valdés y poder acompañarlo acá y también es un sueño también para nosotros. Sí, me diste un gol, ¿ah? Un gol. Asistencia de Zamorano, asistencia de Zamorano. Estaba con el espo, así el 6-5, usted sabe. Oye, el gol, ¿para quién va dedicado? Bueno, primero que nada también a toda mi familia, a toda la gente que también apoya al pajarito. En realidad a toda la barra que apoya al pajarito, pero cordialmente a mi familia que me dijeron mete un gol, mete un gol, porque era un sueño igual. Y yo dije ya, voy a darle. Un gol en el monumental. ¿Cuál es lo monumental, hermano? No, lleno, lleno. No, lleno, lleno. Está lleno, hermano, está lleno, hermano. Está lleno, mi sangre. No, pero agradecido por la invitación de pajarito Valdés. Vamos a seguir dando vueltas, vamos a seguir buscando, porque está todo pasando todavía por acá en la cancha del monumental, junto a la Junta Plus. ¿Qué gusto de la Junta? ¿Te gusta el número de ustedes? No, no, no. Nada, aquí no vivo todo. Primero que nada, un gusto, hermano, un honor, de verdad. Un placer. Un genio, un genio, un genio. Oye, primero que nada, ¿cómo te sientes en esta despedida? Una noche importante para todo el pueblo, Albo. No, yo creo que una noche especial para Jaime. Creo que ídolo de Colo Colo y para nosotros nos sentimos tremendamente orgullosos de estar acá, de acompañarlo. Creo que son momentos difíciles para el futbolista, pero tienen que llegar en algún momento. Le llegó y, bueno, creo que fue una linda fiesta. La gente disfrutó y yo, feliz, contento, emocionante de volver a mi segunda casa, el monumental y Colo Colo. Sí, bueno, dijiste, es un momento importante, un poco agridulce. Para el futbolista, ¿cómo te sientes tú en tu propia despedida, en tu propia retirada? No, bueno, imagínate, son momentos difíciles. Uno no sabe cómo reaccionar en esas situaciones. Gracias a Dios, creo que Jaime ya ha formado algo fuera del fútbol y eso le va a ayudar a que no sea tan nostálgico estar sin fútbol. Oye, hubo un gol que lo metió Lucky Brown, asistencia a Iván Zamorano. ¿Viste? La media conexión, ¿qué pasa ahí? Conexión total entre Lucky Brown y Zamorano. ¡Bien! 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 Oye, ¿cómo… primero que nada como os sentí en un momento tan importante como en la despedida, el Pajarito? Es… tanto… el Pueblo Albo acá también presente. Es… se siente un cambiar generacional también, pero también, es muy interesante ver todo lo que está pasando y de manera en que la gente despide a su ídolo. Sí, si no bien, feliz, feliz de estar acá en un día tan importante, de un gran amigo, de un jugador que hizo una carrera espectacular, así que feliz. También agradecerle a la gente por el cariño de la gente con los colinos, de verdad que es muy querida, estas cosas hablan mucho, así que nada, agradecerle nomás y seguir disfrutando el pajarito. Oye, qué bueno que esto te encontró también de vuelta en el colo, de vuelta en Chile, qué bueno que fue un momento como preciso yo creo. Sí, se dieron todas las cosas, justo para estar en un día tan importante, así que feliz, feliz, siempre le dije al pájaro que iba a estar, yo no fallo con mis amigos, nunca fallo. Oye, la última pregunta, bueno, tiene que ver con la música, porque imagino que los camarines de Arturo Vidal son re musicales, ¿o no? Sí, todos los camarines tienen que tener música. Acá en Chile se escucha pura música chilena, tiene que ser. ¿Tú? Todos, todos, si te digo uno sería malo, pero lo escuchamos a todos, todos los cantantes de Chile son los mejores que están. Bueno, muchas gracias Piquín. Oye gente, ya tuvimos al helicóptero asesino que iban a volar, tuvimos al pájaro que está pegando su último vuelo, al Pailita, al Juliano, al Jordan, a todos los artistas. Lucky Brown también que se notó con un golazo. Y nosotros mi gente ya nos estamos yendo de acá al Monumental de esta noche, algo increíble. Nos despedimos mi gente, denle like, suscríbanse a todos los canales de la Junta Blues. Soy Franz Gotti y ustedes saben lo que estamos haciendo realmente con ustedes acá en el Monumental. ¡Nos vemos! Despedimos como corresponde al Pajarito Valdés. Final de emoción por ti. Gracias por todo el liderazgo, gracias por entregarnos tanto fútbol, tanto al Brasil como también a todos los chilenos. Gracias, Pajarito Valdés. ¡Cámara! ¡Cámara, cámara! ¡Cámara, cámara! ¡Apárate en todo la punta! ¡Jámenas, Jámenes, Jámenes! ¿A quién? La Junta íban a la Junta. ¡Vá gente, Jámenes, Jámenes! ¡Pajarito! ¿Pajarito Valdés? ¡Pajarito Valdés, Jámenes! ¡Pajarito Valdés, Jámenes, Jámenes! tuve la disposición de venir y de compartir y de estar